¡Oye bebé pico! ¡La señorita de al lado tiene hambre! La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato, gato que mata por celar El vecinito que es tan sato, se tira y lo van a begollar La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato, gato que mata por celar El vecinito que es tan sato, se tira y lo van a begollar La vecinita tiene un mini, combinao con el bikini Tiene más trucos que en la capa de juchini Al vecinito le ofrece dos martinis Pa' las pupilas, pecho, pa' comer lingüini Mira por la ventana y reconoce el gol Sale pa' afuera de que pa' pasear el yorki Se pone bien piso ni ayer, bien porque Más aficiao que un jonki Ella sabe que camisa la hace ver como camela Él sabe como tiene que tirar la tela Gatito pa'l trabajo, nene pa' la escuela Llaman los bomberos, ven candela Y que malo, malo es ese vecino Que se quedó hasta con la tuna del felino Vino, pinta el vino, se hizo el chino Y como se partó el cretino Pero hay algunos que ya saben la que hay Si no sabes que iban los plomos, todo se te cae La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Gato que matan por celar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene un jiqui Que pa' taparlo tiene un triqui Como tenga el cuello solo se suelta el peliqui Pero, wiki, wiki, bórrate el graffiti Se dieron cuenta en la casita de tu titi Unas titis que no se callan na' Bla, 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 pa' aquí, bla, bla, pa' allá Bla, 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 que llegaron a su casa ¿Tú sabes qué? Que su gatito no es guasa, guasa Trata de evitar la investigación Para no entrar en persecución Pues gato que te cela con un cañón Te da con todo lo que tiene en el peñón So, ándale, ándale arriba Corre, papa, que son poquito lo que de una emboscada escapa Mera, ese bolqui no te tapa Bórrate del mapa Antes del rapa, papa Pero hay algunos que ya saben la que hay Si no sabes que iban los plomos, todo se te cae La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Gato que mata por celar Y el vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene un gato Y el vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene un hype Coge consejos de los viejos Bandolero, bandolero Aquí el mero, mero Tú sabes, filósofo El primero ¡Suscríbete al canal!